Ustedes aquí. Miren esta belleza de representación que tengo al frente de mí. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y seguramente vienen del video anterior en donde les muestro mi recorrido hacia el cerro, el Tepeyac, hacia el cerrito El lugar donde se le apareció la Virgen de Guadalupe Un 12 de diciembre de 1531 a Juan Diego Hoy quiero invitarlos conmigo a un recorrido en la Basílica de Guadalupe En donde nos encontraremos con distintos hermanos peregrinos que vienen de todas partes del mundo Para estar aquí el 12 de diciembre, este día tan especial para los creyentes de la fe católica Para los seguidores de la Santa Madre, la Virgen de Guadalupe Así que aquí empezamos Y antes de bajar del Tepeyac, pues me encantaría que vieran la hermosa vista que tengo yo desde acá arriba 12 de diciembre, mis amores, 12 de diciembre es el día que han elegido para celebrar, para hacer un encuentro Todos los guadalupanos, los creyentes de la Virgen de Guadalupe Porque fue precisamente en ese día en donde la Virgen se le aparece a Juan Diego Aquí en el Tepeyac, en este cerrito tan hermoso que acabamos de subir en el video anterior Y es por eso que desde hace días ya están llegando personas a este lugar para su encuentro ¿Puedo tomar una foto con ti? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio, ¿ha visto los videos? Sí, vi que el video creo que reaccionando a los guisados de la señora de Mi rancha te cocina Ven, tengo buena memoria Ya ves que tengo buena memoria Sí, qué bueno Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? De Tabasco, de Matuspana Salimos ayer a las 4 de la tarde, llegamos hoy a las 7 de la mañana ¿Y en qué vienes? En un autobús ¿Hasta cuándo se quedan? Regresamos el día de mañana, damos la peregrinación con la torcha ¿Y desde cuándo tú eres creyente de la Virgen de Guadalupe? ¿Te ha hecho algún milagro? Cuéntame Pues específicamente a mí no, pero he escuchado muchas veces de que a personas las ha curado Y pues el fervor es desde siempre, desde pequeño Eso me inculcaron mis padres, mis abuelos y pues seguirle hacia arriba y siempre en el creer en la Virgen Dicen que en el creer a la Virgen con ella dicen que todo se puede, es el lema de nosotros Perfecto, todo se puede entonces Así es ¿Qué piensas tú de que vengan hermanos extranjeros de todas partes del mundo a celebrar este día tan especial? Pues la fe es para todos Pues para Dios y para la Virgen no existe ni raza, ni color, ni religión Puede venir quien sea Simplemente y nada más con el debido respeto que la Virgen y la Virgen se merecen Mis amores me encanta que en la bajadita te encuentras con un montón de fuentes Y le digo allí y dicen, no, tengo tanto calor que me encantaría meterme en una de esas a refrescarme Porque así se siente que refresca, ¿no? Sí, yo te creo capaz, así que quédate ahí amiga Me quedo acá Como pueden ver pues aquí en la parte de atrás Obviamente como estamos aquí pues en México Allí está grande la bandera de México Un poquitito mojada porque están regando el jardín Quiero mostrarles mi alrededor antes de llegar a la fuente En donde hay una representación de Juan Diego y la Virgen Miren esta belleza de representación que tengo al frente mío Y la Virgen y justo aquí detrás mío está la fuente conocida como la ofrenda precisamente es una representación de personas trayendo ofrendas a la virgen de guadalupe como pudieron ver pues este vídeo lo iniciamos bajando del cerrito o el cerro del tepeyac y ya estamos aquí en la parte de abajo en donde se encuentra pues la basílica de guadalupe la gran basílica de guadalupe la verdad es que muchísimas personas vienen a este lugar y solamente visitan la parte de abajo donde está la basílica pero tengo que comentarles que vale la pena subir al cerro del tepeyac para conocerles de otro punto de vista la hermosura de este lugar amiguitos de comentarles que justo aquí detrás mío en donde ven esa cruz de fondo se supone que allí vivió juan diego allí vivió juan diego desde 1531 que se le apareció la virgen hasta sus muertes pues desde pequeño mis familiares son devotos a la virgen de guadalupe y la cual pues han cumplido promesas y la cual es uno de visitar de aquí a la basílica a nuestra moneda de tepeyac la cual en dos ocasiones estado esta es mi tercera vez pero esta vez vengo como antorchista vengo desde el municipio de Jalapa Tabasco y venimos hasta acá hasta la basílica con dos antorchas juntas venimos con lo que es la ermita de Cristo Rey de Calicanto y lo que es la ermita San Miguel Arcángel de San Miguel afuera también del municipio de Jalapa principalmente vengo por agradecido por este compañero y aquel que se encuentra allá pues nos invitaron yo vengo de su mapa a Chiapas de Chiapas de Chiapas quiero visitar Chiapas ojalá y un día ya lo esperamos ya tiene su casa gracias yo no era devoto de la virgen pero ellos me hicieron porque nos venía y como pueden ver aquí hay personas de todas partes de todo México también gente que viene de diferentes lugares del mundo y ha podido escuchar algunos idiomas totalmente distintos al que se habla en este país entonces obviamente cuando ya mi voz está fallando un poco pero seguimos aquí hasta poder terminar este vlog y conocer cuál es el objetivo de la personas al venir a este lugar desde donde vienen como los mueve su fe para estar acá y ser tan devotos a la virgen de Guadalupe Amigos aquí me encuentro con esta bella dama Doña Silvia Doña Silvia está acá en la basílica de Guadalupe cuénteme un poquito que la trae por acá de donde es usted Yo vengo de Tabasco o sea yo vengo porque la virgen es muy milagrosa yo le tengo mucha fe o sea yo yo soy muy devota yo le pido así en mis oraciones algo por mi familia por el mundo entero y yo siento que si me da pues me ayuda mucho pues si yo soy muy devota a ella wow y usted es devota desde muy chiquita desde ahora grande cuénteme un poquito acerca de cómo usted se hizo católica porque es que mi mamá era era y ella falleció era católica lo que pasa que ella era rezadora rezaba año con año el 12 ella todos los años le hacía su rezo y yo por eso ya también haré esa misma tradición pues yo fui creciendo en eso pues exacto pregunta usted le ha inculcado esto a sus familiares y a mi hijo porque yo nada más tengo un hijo incluso él va a rezar él le va a rezar porque él le pide el año pasado le ofrecieron un trabajo pero fue mentira ahorita sí dice que él ya piensa que ahorita la virgen sí le va a conceder el milagro wow y usted le ha pedido algún milagro a la virgen y se lo ha cumplido ah sí porque yo no tengo una hija ni tenía yo nieta y nada más tenía yo dos nietecitos y yo le pedí a la virgen y a Dios yo platicaba todos los más días todos los días con ellos y les decía yo yo en mi familia yo necesito una niña porque mis hermanos nada más tienen una niña entre todos somos cuatro pero nada más hay una niña y ya ahorita ya tengo a mi nietecita se llama Wendy sí y cuéntame su t-shirt acá viene muy muy representativa de así porque todos los mandan es que estos uniformes los manda a ser el sacerdote de allá de la parroquia sí y cuando regresan nos vamos esta madrugada y cuánto tiempo tardaron en llegar hasta acá 17 horas 17 horas 17 horas la parroquia 2 c 2 4 l ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amores, así vivimos aquí desde la Basílica de Guadalupe Yo me despido con esta procesión de gente, con este peregrinaje de gente Que viene el día de hoy a rendir culto aquí en la Basílica de Guadalupe Independientemente de la fe que cada uno tenga, independientemente de la creencia El objetivo principal de esto es expandir amor al mundo Yo soy Catherine Boyce, espero que te haya gustado muchísimo este video Por favor compártelo, compártelo con algunos amigos Suscríbete al canal si aún no lo han hecho Dale click a la campanita porque es la única manera en que YouTube te va a avisar Si subí un nuevo video y yo tengo que correr ya a buscar un medicamento Porque ya me quedé sin voz Los amo demasiado desde aquí, desde la Basílica de Guadalupe Les voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información Los tres videos que subí, los tres reportajes que hice con muchísimo cariño Acerca de la Virgen de Guadalupe y de esta gran Basílica y el Cerro Tepeyac Los amo demasiado, chequen aquí abajo en la cajilla de información Y si también subí un video a su canal Se los comparto para que lo vayan a ver también aquí en la cajilla de información Besitos y bye bye